Bueno, vamos a probar el de los zombies Vamos a probar el Blood Party Que es una carrera de zombies Hasta donde parece ser No, Sabri Sabri tiene una llave en el ojo Orejita de conejo, zapatilla rosa Y un body Pasa que fuimos con Sandra en el gesto de disfraces Bueno, a ver que es esto No tengo ni idea, a ver 10 vidas Yo voy con el, no, que es esto O sea, es una carrera y aparte Chau muchachos Ay, siento que me voy a matar No, ya me maté Chicos, yo me caí, nadie me hizo que tenía que saltar No, la concha de mi madre, no lo vi ese Amigo, me salvé Ah, no morí Ah, hay otra vida, hay otra vida Ah, nos quedan 9 vidas, hay respawn Soy un hijo de remil puta Es muy chistoso ¿Y cómo se fuera el respawn ahí arriba? Aprende enter No Ah, estoy vivo Estoy vivo Ah Amigo, qué carajo Amigo, mire esto Vení, Sabri, vení ¡Para! ¡Sorri, vení, Sabri, vení, vení, vení! ¡Hola! ¡Gorito, acá estamos! ¡Ah! ¡Uy, mira, mira, Zapo, Zapo, Zapo! ¡Ay! Voy, voy, checkpoint, checkpoint Checkpoint ¿Listo? No, soy de la cabeza Paso, 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 paso ¡Ah! Amigo, Gordo Gracias por la info ¡No! No pasó nada Si vos, Gordo Vos, Gordo, podés tirar la cabeza Sí Y se podés agarrar un checkpoint No, la puta otra vez, pobre Amigo Uy, voy por abajo Llegué Sí Primero No, vi una trampa Sí Pero estoy vivo abajo Por abajo no se puede tener que apretar Sí, ya me di cuenta, la puta madre Amigo, me comí esa trampa 14 veces No ¡Mi cabecita! No, no llego a mi cabecita ¡Ay! ¡Uy! Mira esta J que se llegó Yo llegué No, no llego a mi cabecita La concha Perdí una gamba No, ¿cómo fue corriendo? La puta que la parió No se sigo, estoy jota del oro No 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 Yo llego a la cabeza ¿A qué voy? No pienso caer el último No pienso caer el último No, me caí, me caí, me caí ¡Ay! ¡Ay, escucho! Qué complicada que era esa ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡No, me caí en el último! ¡Ahí voy! ¡Eh! Agarré el chip, agarré el chip Agarré el chip, agarré el chip Revolando la cabeza Bien, Ale Segundo, Ale ¡Chau, Sabri, puta! Tercero, Gordo Ahí estaba ahí nomás, boludo Amigo, está re jodida esta verga Pero yo te vine re rápido Ah, buenísimo, taradito No, o sea, no Sabri, te siento un poco a ver Sí, ya me di cuenta Tiene tu cabeza, Sabri Gordo, ¿cuántas muertes te quedaron arriba de la izquierda? Cuatro ¿Cómo te tiré la cabeza? Con el kill derecho y clic Ah, ahí saltó un poquito Sí, pero igualmente no lo tiro Sabri, revolealo Esperá ¿Revole? No ¡Ah! ¿Qué veo, amigo? Sabri Rodríguez is out No Ganó J Van tu lobby Y si, son mapas cortitos, son mapas cortitos Vamos por otro mapa Boludo, hay una banda de mapas, eh Ah, bueno, eh Me gusta Siento que igual después de un tiempo te titías igual Y yo creo que hay mapas que deben ser muy molestos Estos mapas, este se llamaba Easy Ese mapa Claro, eh, primero Boludo, en el trailer del juego Puedes avanzar siendo un cerebro O sea, siendo solamente el cerebro Ahora no me dejó Chau, putos Para la concha No No No, me caí Me sirve Chau, petes Ah, te puede agachar, mirá Ah, mirá vos Con el control No, igual no sirve del todo, pero Ven, Sabri, puta, ¿dónde vas? Chau, Soli ¡Ay, la concha! No, me agarró la trampa Me tiró lo huevo por el piso No, me caí también Ay, la puta No, J Dale, dale No, no, Luis Ser chiquito es reútil, boludo Es que está bueno ser chiquito Ay, perdí la puta, madre Sigo, 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 sigo Llegó como aquí Gordo, 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 ¿qué estás haciendo? Mi cabecita, mi cabecita Gordo, me copó Gordo, vete Gordo 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 ¿Alguien me ve? Gordo, mirame No puedo Estoy jugando la carrera con el gordo Chao, gordo Chao, gordo Mira que te tiro un lenguetazo Gordo, gordo, gordo Salí Chao, gordo, feo La vi, la vi, la vi Ahora las veo, las trampas Ahora las veo No, la cabecita Chao, chao, me voy echando cabecita Chao, feos Adiós, idiotas ¿Cuánto falta, boludo? No llego más No, la trampa, la puta madre Me olvidé la trampa No llego más, chabón Chucho, no te hace nada, ninguna trampa Nada Chucho, tengo el juego dominado La puta madre Chucho, me quemaste de tal manera Vos, 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 vos fuiste No, chucho Mirame, gordo Pará, pará, salí Que estoy acá Son una hormiga, boludo Ah, no, no sé Sí, tenés atrás tuyo Tenés atrás tuyo, gordo Mirá No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Es que ahí tiene el mismo Que yo, gordo Sí, boludo Porque está la trampa Ahí está la cabeza, ¿no? Yo también La concha de mi puta vieja, amigo No quiero quedar afuera No quiero quedar afuera No, me caí Me quedo una vida, chicos No No, me caigo, boludo Llego Llegué, llegué, llegué ¿Cómo una vida? ¿Tanto moriste, Jota? Sí, la vida es difícil, chucho Sego la ley No No, Sabri Voló a la verga Ay, no, no, no Voló a la verga Jota es out No, Sabri No, no, no Pero no mides nada Pero, Sabri, ¿no estás midiendo ahorita? Sí, estaba midiendo Pero ya me dio paja, boludo ¿Qué es lo que me diste? ¿Me dio paja? ¿Qué te dio paja? Voy saltando, nomás No, no, no ¿Sale un mínimo de voluntad? ¿Y si lo estoy poniendo? No, si estás diciendo que estás saltando, nomás No, es más fácil a veces cuando te morís Tienes partecitas ¿Eh? ¿Qué? Es más fácil cuando te des esos partecitas Chau, Sabri Voy No, no, no No, no Y llegó, boludo Y llegó Llegó, mirá, la mierda Arrastrándose como la Como la golfa que es Pero es más fácil ser partecitas a veces Sí, Jota, ¿qué pasó con tu...? Y bueno, ahí te cuento Ah, Sabri, yo con una vida le quedaba Una vida le quedaba, Sabri Esto era Jota, ¿no? Este se llama VoxFan A ver VoxFan Es que tengo que descargarlo, no tengo ninguno en el bolso 15 vida, ¿este tiene? Oh, si tiene 15, no me quiero imaginar, amigo No, ¿qué es esto? Ya me están queriendo pegar, ¿eh? ¿Te salí, pelotudo? No Mirá, ahí tenés la que te calcula La puta que me parió Mirá cómo te calculo, mirá cómo te calculo No te calculo ni las bolas Te voy a calcular, me caí No sé por qué me caí La música es fenomenal, amigo Ay Listo Estoy, estoy, estoy Ay, me caigo ¡Ah! Chao, Rodri Pero me caigo por el... Me caigo no por eso, boludo Me caigo porque es... No, cambió el sentido del coso Qué hijo de puta Uh, sí, te mata Facilito Facilito ¿Esto qué es? Que no sé qué es eso Muy fácil Ah, ah, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir ¡Ay! Estaba llegando el último martillo Es obvio La puta que la parió Esa está muy rápida La... Uy, la puta El del martillo está difícil, eh No, el martillo no Sí, el martillo está difícil ¡La puta! El martillo no Es que hay un martillo que es muy rápido, amigo Ay, 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 boludo No, me voy a morir No voy a llegar, me parece Este está difícil, Chuchu Vos sabés que perdemos todavía en el martillo, ¿no? ¿Sabés? Sí, puede ser ¿Y esto qué es? Estoy acá, estoy acá, estoy acá No, no quiero morir, no quiero morir No quiero morir, no quiero morir ¿Esto es normal? No quiero morir, no quiero morir No, es normal No quiero morir, no quiero morir No quiero morir No quiero morir No, no quiero morir No me mueres, no me mates No me mates, no me mates ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Pase, pase el martillo! ¡Uy, la puta! No, trampa La concha de mi hermana, boludo Ah, no, bueno, muchachos Easy, Chuchu Easy, Pixi for me, ¿eh? Nivel bebé Pero nivel estupefacto fue Ay, chao, salve La concha de mi hermana, boludo Ah, no, me mueres Lo pasó el... Ah, este es el Ale Che, el Ale viene, ¿eh? ¡Ay! Es lo que es moe No, no, no Amigo, soy una piel Cerrá la boca, boludo El que vos decís que va bien Lo matás, amigo Ah, qué verga, boludo A ver, a ver, cambiame Cambiame a jugar, cambiame a jugar Vamos, vamos, vamos A ver, ¿sabri? A ver, ¿sabri? ¿sabri qué opinas? No, me tira siempre a la mierda ¿De vuelta los martillos? Sí, sí Ya, sabri No, boludo No, no, no Te cuesta mucho el martillo, boludo No, sabri, facilito Ay, sabri que no A ver, a ver, a ver, a ver, a mi amigo J No, también No, no, no No, J No, no Ay, me caí ahí nomás No entiendes mi juego El J hace el martillo Yo lo paso Me cuesta el otro No, me caí ahí Bien, abri Pero estuvo bien, chuchu Sí, que hoy ya lo pasé, boludo Pero que a veces te da mal timing No podés Esa cuchilla, J La del mal, eh Salta, salta Sí, morrete Ya está Ganó Ya está, ganó ¿Vos decís que ganó? Sí, el otro martillo es más fácil, chuchu Mirá, se me cae J No, no ¿Qué hizo? No, la cuchilla de ahora es la que está jodida La cuchilla de ahora es esta jodida Uy No, pero ¿por qué saltó? Es que, bueno Es que, bueno, es Me queda una vida ¿Una sola te queda? Me he quedado No, me sabré No lo puedo creer Ya no sabré, amigo Sabré, gatea, gatea nomás Gatea, gatea, gatea Gatea, gatea, gatea Gatea, gatea ¿Qué? ¿Cómo pasó? No lo puedo creer Amigo Pasó gateando Mira cuando le sacás el culo, boludo Segunda, segunda Pasó gateando Pero yo traspasé la meta Uy ¿Quiénes somos? ¡Cuatro somos juntas! No es muy difícil Che, bueno, esto O sea, si o si es de cuatro ¿No se pueden crear más? Creo que no Siguiente mapa A ver estos bolsachos Che, demasiado fácil para mí este juego Estoy esperando un mapa complicado Vías infinitas Vías infinitas No, la cocina, amigo Amigo, la cocina ¿Qué es este lugar? Chau, putos Ahí hay los tramontina Ay, mi piecito Chau, fácil Ahí la hornalla Ay, me quemo Ay, me quemo Ay, me quemo Che, pero ¿cómo? Por el borde, Chuchu Ah, no, por abajo hay ir, boludo Mirá Chicos, guarda con esto Por abajo hay que ir? No La sierra es esa La sierra ¿Y ahí cómo se ve? ¿Cómo es esto? Ah, qué No, no, esto no es No, no, porque no tenés Después cómo subir No tenés qué más hacer Pero ¿Cómo es esto? Uy, ¿y esto? Ah Hay que llevar de la caja para ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y después para las tazas Exactamente Ah, boludo, con razón Yo estoy re lagueado Mal Me quemo No, Chuchu Yo también, yo también No importa, no importa Che, che, che Quiero llegar, quiero llegar Quiero llegar, quiero llegar Quiero llegar, quiero llegar No veo nada No veo nada, amigo El fuego no me deja ver Absolutamente nothing No importa, llegue, llegue La concha de luz Yo vengo a caer, amigo No, NT No, no, no Ay, Juanpi El una vez se llega Ay, ¿por qué Jota se tiró ahí? Se tiene que tirar Escuchen, se tiene que tirar uno Se tiene que tirar uno Se tiene que tirar uno en la máquina de carne Se tiene que tirar uno en la máquina de carne Directamente Chuchu, ¿te gusta así? Yo no lo puedo creer Tírense la máquina de carne uno La concha me cae Ay, NT Borde, borde, borde Pero estoy acá Estoy acá Se tiene que tirar uno en la máquina de carne Sí, tirate, gordo Tírate Tírate en la máquina de carne Sacrificate por nosotros Y NT lo tengo que hacer, amigo Listo, ya está, gordo ¿Cómo se tira eso? No, vamos, vamos Para todos, para el mismo lado No, que se va a caer No, que se va a caer ¿Cómo me usaron? No, que se cae No, que se cae No, lo van a tirar Dejen de pegar No, gordo No puede ser No, pero aquí hay tipos estúpidos ¿Quién es el tarado que pega? Eh, dale Chupó, gordo No No, la concha, su madre Estoy mal, te cruzaste No, no sé cómo es ese No, mi pantalla es increíble No se ve una vez ¿Cómo es ese, gordo? Hace falta dos Creo Vení Esperame Sí, está Toma puta No, Sabrina No, Sabrina ¿Qué? ¿Y esto? ¿Qué troll de mierda? Encima el chuchu no lo van a poder pasar Porque son impares ellos Quedan tres Y lo lamento, pa Así es juego, ¿no? Eh... Yo me voy para acá Tira toda la cabeza a la mierda El cagón Pero... No, mirá Necesitás otro compañero No, por acá no se puede Vení, vení, vení Para acá, por acá Vení, vení ¿A mí? Sí, ahí, quisea, quisea Ay, boludo Yo no puedo avanzar, boludo Con el aire que tengo A los plazos de los cuchillos Ahí, que se caiga acá ¿Y cómo hacemos? Ay, la concha de tu madre Voy, sale, voy, voy Vamos Vamos Espera, no te caigas El aire quedó Pero igual tiene que haber Pero tiene que haber manera De que el aire pueda subir ¿Y no? Ah, tenemos que llegar No, tenemos que llegar A los cuatro ¿Qué? Get your friends Ay, sí Yo lo voy a buscar Ale, te voy a buscar No, no, pero Mi cajita está Y el problema es que No, no, no Me tire, no Me tire, Jota Ale, ¿qué haces allá? Mirá dónde estás Boludo, no puedo avanzar Porque estoy todo laggeado No puedo saltar los cuchillos Ah, el Ale está Está con todo el lag del mundo Ah, mirá esto, Sabri Mirá, mirá Yo llegué según Y el gordo último Ah, mentira, por acá Pero mirá, Lale, ¿dónde está? Mirá, Lale, ¿dónde está? Es una pila de warp Sí Mirá, mirá, mirá No Minicotas Ribeiro Chao, yo me quedo acá, Chuchu ¿Y esto, Jota? No sé Si tú quieres llegar ahí Haciendo esto Pero esto va andando más bien Ya es la guía al sol Ah Chicos Chicos, escuchen Les acabamos de abrir una puerta Eh, para que no tengan que hacer El día dos del último Puta Ay Mira, cargas Sí, fíjate Mirá, Sarri Mirá, Sarri Mirá, Sarri Anda para allá atrás Ah, acá, acá, acá Lo veo, lo veo, lo veo Te grino por eso Voy a cambiar de internet Che, nadie se me dio cuenta Que en el medio del mapa Hay un churrasco con ojos Que se mueve Es verdad Y con puero corazón Y es el que aparece Cuando se mueren Sí ¿No pueden sacar una foto con él? No, Jota Que me caigo y me muero Me quiqueo nomás, eh Mira la mierda, Jota Concha de su reputa madre No, fue un molesto, Jota No, qué pesado que sos Jota, ya para Perdimos? No, ganamos No, porque el Ali salió Sí Me quiqueo Qué gordo Tenía un internet uruguayo, boludo Ahí me puse Me puse con el celular Por la duda Peor o no Es mejor Toma, vamos a probar Entrá, gordo Entrá vuelta Ay, pícala ahí Está bueno el juego Pero estaría mejor Si pudiese ser de más Sí, sí Sí, o que sea por rondas Y te vaya sumando puntos Para que tenga sentido ganar Y cada uno ¿Estamos? Estamos Vamos Sticky's Fan World 2 Este vez Este es el número 2 de este Este versus Este versus Cuatro vidas ¿Qué? Uy, hay que hacerlo con cuidado Este entonces ¿Dónde vamos? Ay, no Cuatro vidas ¿Qué es eso? Ah, no Chao, puto No, me mataste Parajota ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se pasa acá? Venga, venga, venga Venga, toca acá Chao No ¿Y cómo pasó, Mora? Es que no entiendo ¿Qué hay que hacer? No sé ¿Y ahora? ¿Es por allá? No Mirá Chao, chicos ¿Qué hace, J? ¿Qué culo va hasta acá? Yo no puedo creer que me quemé Porque un tarado estaba quemado, boludo Mirá, J de mierda Ah, checkpoint ¿Para dónde hay que ir, gorrito? Ahora, ¿lo ves acá, por acá, algún lugar? No, sos un pelotudo, boludo Muy bien Te vas a terminar muriendo por quemado ¿Pero es esto de equipo o es que no entiendo? No Alley's out Increíble ¿Pero dónde hay que llegar, boludo? ¿Aquí hay una cuchara? ¿Pero por qué es esto? Tengo un problema con la música Un segundito Porque me va a estar por ahora Ah, escuchame Tiene que llegar Sabri Y mirá, allá arriba Mirá ¿Ves allá, que hay dos cositos verdes? Sí Tiene que llegar Sabri hasta acá Estoy lleno J metió una gallina No Acá estoy, ¿qué pasó? Agarrar checkpoint Me recae muriendo ¿Eh? ¿Cuál es? Agarrar checkpoint Allá, atrás tuyo Acá ¿Dónde dices checkpoint, Sorina? Ah, acá ¿Lo agarraste? Sí A mí la puerta se abre cuando mueran los demás ¿Y cómo? ¿Y ahora? ¿Acá? No, no ¿Tienen que matarse a ustedes? No creo Hicieron versus No, pero no tiene nada que ver eso Sí Ah, puede ser, ¿eh? Sí, sí, puede ser ¿Qué te pasa, Sabriina? No, pelea Porque ahora que murió Lale Hay una calavera menos Listo No, la concha de mi puta madre ¿Yo tengo vida? Ah, sí, tengo vida Me quedan dos vidas, amigo, boludo Concha de su mamita ¡No! ¡No tengo cabeza! ¡Jota, me cortó la cabecita! ¡Auxilio! ¿Por qué me muestran mi cuerpo? ¿Qué puedo hacer? Ven acá, putos Acá lo espero Vení, vení, Jota Si tenés agua Vení, pelea acá, cagón ¡Ahí voy! Ahí me reventé Vení, ca... A ver No tengo más vida ¡Ahí está, salió la puerta! ¡Ah, gané! Chao, petes Sí, porque era un equipo Claro, era versus esto Había que matarse hasta... ¿Viste? ¿Y por qué te saliste, Ale? Porque lo cerré y lo abrí O sea, primero morí Tres, cuatro veces Y después lo cerré y lo abrí ¿Cómo se te va a morir tan rápido? No sé comer tantas veces Porque se me la guía Y me caí en el... Ah, claro, imposible Sigue este, a ver Sí ¿Entrás, gordo? Ahí está Ahí entré Ahí espero que no se me huye más Esperemos A ver, ¿este qué es? Este es... Versus 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 22 vidas 10 minutos Hostia Pero versus con quién? Contra todos Versus Contra todos What the fuck Bueno, me quedan 21 Fácil Ah, no, efectivamente No, la puta madre ¿Qué te pasó, gordo? No, no sé Anda raro No, pero soy un tarado Yo también, amigo Sí, ya entendí Ay, puta Que me recontraparé Ay, qué lástima, amigo ¡No, dale! ¡Qué boludo! No A ver, no puedo ser tan imbécil Ay ¡Ah! No sé cómo hacer con este No sé cómo hacer con este No sé cómo hacer con este ¿Me escuchan? Sí No sé la compu Se le creció a él Él va a la compu Pero el vivo le anda A ver, ¿para qué le voy a preguntar? ¿Pero se lo escucha? Sí, ese programista este Del weblink de mierda Que se me cayera todo el tiempo Sí, a mí me iba a preguntar Lo que te pasó ¿Estás en el juego? Sí, ¿a usted se le salió? No A la le nomás Ah, me quiqueaste a mi son No, no, no Es problema tuyo, Ale, entonces Pensé que era por el gordo Pero no Pero fue al mismo tiempo Es el weblink del orto este Que se me bugeó a caer Uy, ¿por qué tengo armas? ¿Tengo que haberlo tromado a ustedes? No puede ser Lo que acabo de agarrar Me gusta Chuchu, ¿eh? A mí me gustas vos, Chuchu Qué verga No puede ser ¿Qué está acá? Ojo Hola, bebé Ojo No, la puta que me repario Pumba Nada, Chuchu ¿Y eso qué es? Está muy difícil pasar esta poronga Botón Banco, ¿eh? No sé por qué se gafó el sonido del juego Ah, ah Estoy demasiado bueno con este juego Sí, se fue bien Qué poronguita que es este juego Fácil, 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 fácil Demasiado fácil Vos sabés que yo me confundí Me fui para el otro lado No puede ser posible lo que escucho Yo ya estaba ganando Este juego es demasiado fácil ¿Quiere que le mande saludos a Lola Merre? ¿Cuál es? Sí, sí, sí Lola Lola Merre ¿De dónde te... ¿Qué será Lola Merre? No, no, no me lo gané, boludo Algún tengo que encontrar un ingenioso A ver, ¿sabes? ¿Sabes, ¿sabes moriste vos? Ah, no No ¿J, ¿sabes ganaste? Sí Ah, falta Sabre Muy difícil igual No, Sabre Pasa que Gordo, gordo Lo lameré Ah, lo lameré Hubiera estado bueno Que le hubiera metido Un acentito en la E, ¿no? Lo lameré Claro Si tenía una tilde en la E Por ahí Vamos, Sabre Vamos, Sabre Yo no entiendo Cómo se la dificulta Cómo se la... Ay, Dios Si yo lo pasé corriendo Todo de una ese Sí, porque Sabre Sabre O sea, no tenés que ir De punta en punta Mirá, qué bueno Corriendo todo en una Pasá, pasá camiando Pero voy a pasar camiando por ahí Pasás corriendo Y andás siendo como un Bonito Pero este es doble Y bueno Pero saltando al costadito Con el mouse J, ¿qué veo? ¿Cómo corres ahí? What my sea eyes Arre ¿Qué? Dale, dale Cruzado, dale Ahí está, dale Eso, Sabre Vamos Agarra el jumping ese ¿Qué jumping? Ese El rebotador Esos ¿Esto? Sí, agarralos Con la E, Sabre Con la E Y no lo sueltes, Sabre Claro Bueno Y lo sueltes El verdadero en este Corre por abajo Corre por abajo Corre por abajo Porfa Seguir derecho Seguir derecho No, pero Hazte una cuchara Para atrás Para atrás Agarrá el rebotín El rebotín El rebotín ¿Me tienes que jugar Tranquila Que me juego? Sí, pero estamos todos Esperando a que termine Ahorita Y bueno Esperá Ahí le pega el martillo What my eyes Diré J What my eyes In What my eyes Is Ay 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 Es una atrevida Acá No, no, pero esto Soy ninja ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, no ¿Sabes qué? Sí, Chuchu Mirá Mirá, eh Mirá Mirá, eh ¿A qué le erra el cuadradito? ¿Qué es este juego? ¿A qué no? ¡Ay, ganó! ¡Me pedo! Y no agarró Para vos Me dejó agarrar mi puta La tenía fácil Con el cosito ese Hijo de puta, boludo Haces sola Y no agarró El chip Y decíba Ah ¿Cómo fue así? A momentá que voy a volver a crear Para que el juego se me jogue el sonido Give me a... ¿Y el área va a jugar? ¿Y si entra? Ale, reinicié el juego O sea, reinicié el... El servidor ¿Compatibilidad con el macros? El internet Voy a buscar agua mientras Multiplayer Host Game Server Name Ale Ale, no Server Game Ale Contraseña Internet Todo minúscula Pues puta Host Ah, tiene que tener 4k Ale Ale Uruguay Ale Uh, como le cuesta Redeemer Redeemer Listo Listo Entrando, vamos ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer pre-y de esto, muchachos? ¿Quién queda primero? Pero si es que siempre voy a ganar yo, boludo Che, que turbio lo de atrás, ¿no? ¿Qué cosa hay de atrás? ¿Qué hay? ¿Viste el muñeco que está atrás de la... De la cortina? Ah, mal, mirá en la cara, ¿eh? ¿Qué falta, Gogó? Ya se fue, Sinovisa Desde Loma, Morrico Mirá, nuevo eso, ¿eh? Sí, no Vos, tu madre lo lamerá rico No Confirmo No Queremos perder y ganar empanada, bueno A ver, hice predicción Llega Llega primero Primero Llega primero Ale Ale Yo no sé ni si llego y quiero que llegue primero Escuchame, Ale ¿Qué pasó, Pone? ¿Vole, tenés FN en la Libertadores? Eh... Sí Find Servant ¿Juegan con... ¿Juegan la contraseña? Internet Juegan con el mejor equipo de América, Ale Listo, lo prevé, muchachos Contra quién nos toca Contra River Ah Vamos, ¿eh? Ya sabía que jugaban cuartos de la B Listo, la play ¿Y esto qué es? ¿Cuántas vías? 15 No sé, pero Va a estar duro ¿Para qué lado? Vamos, chavos, vamos para acá Salí, te vi, te vi las intenciones turbias Es que no se trae ninguno de ustedes porque... No, escucha de tu madre No, y acá no puedo hacer nada, boludo Soy media persona ¿Qué hacemos, qué hacemos? Sí, gordo, ¿qué hacemos acá? Sí, gordo, ¿qué hacemos acá? Ah, es por acá, mirá Sigue en la flecha, vos Ay, gordo, me remato No ¡Uy, gallina! ¿Y qué hace la gallina? ¡Ay, no puedo agarrar nada! ¡Adiós! ¿Y para qué quiero la cuchara? Ah, como un informe, boludo Es lo mismo ¿Y para qué quiero la cuchara? ¡Oh! Ay, Ale, lo que cuesta, ¿no? Sí ¿Quiero para dónde? Y más cuando soy media persona No quiero pasar por ahí ¡Ay, Dios! ¿Qué hace la gallina? No entiendo ¿Qué hay que hacer? No sé Lo mismo que en el Fortnite Uh, llegué ¿Ok? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Me podés explicar? Saltar Con la gallina de atrás te dejas saltar lejos Y ahí llegás al otro lado No, la concha, Iván Es como volver para atrás Pero ahí podés... Ay, no, no era Fácil, 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 fácil La concha No entiendo Hostia ¿Cómo agarrás la gallina? Con la A Con la A Pero estoy con la A y no la puedo ¡Ay, AAAAAAAA! Volé la pinga, boludo Estoy con la A y no agarro nada Ok Chuchu, lo tengo dominado, eh Mirá Chuchu, ¿qué ahora? Esperá, esperá, esperá Que venga alguno Y sobralo Y... Y pisale Un segundo Es que ahí viene el ALI igual Es que ahí viene el ALI igual Bueno, que venga y te voy a ganar Bueno, a ver No entendí, boludo No... Bueno, ya va Sé que si o si para te agarrar la gallina tenés que tener los dos pedazos Eh... Capaz Posiblemente Probable Probablemente Así Y ¿Qué hago con la gallina? No, bueno ¡Mira Chuchu, Chuchu, Chuchu! Mirá con la goza, Chuchu, mirá con la goza Mirá Chuchu, Chuchu ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Alguien empieza a llegar alguna vez? Yo recién entendí cómo era No tenía brazos para agarrar Nosa, Nosa Así vos se me mata Ay, Seuchi Pegu Ay, ay, Seuchi Pegu Delicia Delicia Mira, mira, paramos ¿Qué vamos a decir? ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Nadie se quiere ver ganar, Chuchu Bueno, ahí vienen ¡Uah! ¿Pero cómo pasás ahí? No, Sabri sigue acá ¿Cómo pasás allá? ¿Dónde? No, acaban de penetrar a Jotas ¿Cómo pasás allá? ¿A todo esto? ¿Ahí? ¿En diagonal? Sí, o sea, a la meta ¿Y salta? ¿Salta ahí a tu diagonal, Jotas? Ah, no, está Sabri No, mirá Sabri, no entiendo, no entiendo ¿Y ahí saltás, bro? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Pero saltás, Jotas? ¿No saltaste? Eso No, Jotas No, ¿qué pasa? ¿Por qué Jotas le ponió y murió? Chau, Jotas ¡Poing! No, Jotas está bien ¿Por qué se apuran tanto? De Jotas? De Jotas, ¿qué? Ay, Jotas, ay No, Jotas, no No, pero Jotas, no te apur... ¡Jotas, te has hecho un pelatudo! Sí ¿Por qué empezó con un brazo, Jotas? Amigo ¿Y Sabri? Ay, Sabri tiene un solo brazo Sí A ver, Jotas Y no llega No No, no, no No, no Jotas Vamos Vamos, Jotas Casi se come Casi se come el... Sí, el cosa de Jotas ¿Y Sabri? ¿Dónde está, Sabri? Acá, no veo nada esta verga ¿Cómo no veo nada? Ay ¿Qué hace? No lo puedo creer ¿Qué hace, amigo? No lo puedo creer, Julio ¿Qué hace? ¿Y acá? Enfrente, Sabri ¡Y al frente, Sabri! No, no, pero... Chuchu, que ven my eyes Llegué, llegué Ahí, de derecha, de derecha Ahí no sé ¿Dónde cayó? Paren, paren, paren Tengo acá, tengo acá ¿Y cayó? ¡Ay! ¡Cerebrito, cerebrito! ¡Soy cerebrito! No puede ser ¡Soy un cerebrito! ¿Dónde es un cerebrito? ¡Mírame! No veo nada ¡Soy un cerebrito! ¡Mírame, mírame, mírame! Es que te veo como... ¡Ay! La veo en primera persona, amigo ¡Cambiá, cambiá! ¿Cómo? Con la A y con la D Es que fue el... No, amigo, no puede ser ¡Ahí! ¡Ve! ¡Soy un cerebrito! ¡No salta el cerebrito, chicos! ¡Ay, mira el cerebro, amigo! ¡No salta el cerebro, amigo! ¡No, no! 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 ¿Sabes que no? ¡Ya me da paja! ¡Me da paja! ¡Oh, mamá, no! Es que, vos sabés que no entiendo el mapa, boludo, es muy... ¡Sabri! ¿Qué? Tenés que esquivar los... Los colores me molestan del mapa y no veo Ah, bueno, o sea... Sabri tiene... ¿Cómo es? La de los números... Discalculia Discalculia Y... Chiva, la puso acá Tiene Discalculia Y... ¿Cómo se dice la de los colores? Dantonismo Dantonismo Ahí se muere Ah, no llega Ay, no llega Ah, viene Tesor al final 40 segundos Pero, boludo, ¿qué querés que haga? ¡Si estoy dándolo todo! ¡Tu cara! ¡Caño, su salida! Lo dejaría pasar Y lo correría con el costo con salda ¡Pum! Lo dejaría todo con el... ¡Pum, Sarri! ¡Ay, no! Pasé por el costado ¿Y si? Pasé todo... Se me ríe el juego, boludo Dale, salí ¿Qué querés que haga, oro? No llego Es muy difícil ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, me olvidé! ¡Ah, ah! ¡Dalele, que llegás! ¡No! ¿Dónde volvió? ¡Cabecita! ¿Por qué la veo que se fue para arriba? No sé Y ya está, ya está ¡Chao, Sabri! Sí, chao, chao, chao Bueno, hora de pagar Bueno, que es muy difícil 94% eligieron creer Paz, tira Después estaba bien Ah, le voy a apretar Por supuesto Sabri tenía 0% No, bueno Sí, alguien apostó por mí ¡Qué gran! Vamos con este Clown, Clown, Spikeballs ¡Uy, bolas de espinas! A ver, banco este, banco este Chuchu, no pongas esos mapas Con esos colores Que Sabri te va a mandar la mierda ¡Uy, no veo, boludo! No los veo ¿Qué es esto? ¿Cooperativo? Miras infinitas Cooperativo, cooperativo, cooperativo Tenemos que llegar todos Bueno, si dependo de Sabri Estoy otra la verga Pero si hoy juegue bien, boludo Pero es cooperativo No pegues, pedazo de imbécil Retratar de... ¿Cómo? No, 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 no ¡Uy, la puta! ¡Ay! Es que no veo las, boludo ¿Por dónde vienen? Después soy yo la que no ve Es que hay una que no salta ¡Ojo! Hay unos trolls No salta, boludo No salta No sé por qué ¿Cómo que no salta? Sabri ¡No salta! No salta, boludo Hay una que no... ¡No salta! Sí que salta, Sabri No, no salta Vos saltas Y no te toma el salto No sé por qué A mí me lo está tomando normal A mí no me deja salir de nuevo Del principio Es como que anda medio bug A veces capaz Tengo como un micro delay Sí, Chuchu Sí, Chuchu Sí, Chuchu Bueno, esto es fácil Le apagás Sí, 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 Chuchu Está regaladín el juego este ¿Visto qué es? No, ya necesito Ay, vivo Bueno Anda, búscate algo para comer Para picar Sí, 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 sí Esto va a tener que ser así No, no falta Vivo Bueno, no le tampoco le solta Porque ya se cayó Caminando Es Chuchu Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y uno Y dos Y tres Y cuatro No, 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 no Mi Chuchu No, no, no Yo no le permito esto No, no, no Yo estas actitudes No las No, no, no Tú, Chuchu Tú, tú Mira, mira Tú, Chuchu No, no, no Tú No, no, no No, no Tú, no Tú, no Tú, no Tú, alto Chuchu Tú Fuck you No, no suelta Jota, te estoy esperando Mira, mira Vamos, por fin Pelotudito, por fin Por fin Pelotudito, por fin Vení, subí, dale Cara de mocha No se casa Puta, que te pare Subí, hijo Me di a lo más bien, boludo No, Fota Que no te los toma No, no Es que está trolleando De derecha o de izquierda De izquierda, vamos Los zurdos Checkpoint, checkpoint gordo Hubo ahí checkpoint ahí Sí Ahí ¿Y si o si tienen que ser dos Para pasar eso? Sí Soy Ay, Chuchu Eso es un cara de verga Para, para, Jota Vení, 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 Jota Vení, vení Tírate acá atrás Tírate acá atrás Tírate acá atrás Tírate acá atrás Menos mal que caí arriba, amigo Menos mal que caí arriba Ah, no está re budo ¿Y esto, Jota? Uy No, sí No Ah, Jota Tienes que guiarme, Jota Ok Eh, para No ¿Estás segura esto? Jota, pero avísame No, no, no Jota, Jota Jota Avísame Es súper raro Pero por ahí no Pero por ahí no paso Nada, no lo pongo No, super tú ¿Por dónde pasas? A ver Para, para, para Por la izquierda A ver, guiame vos Pero le, no me pegues Ah, no, la derecha no tiene cierre Ven, ven, ven La derecha no tiene cierre La derecha no tiene cierre Trata de saltar, Ale Listo Y ahora tenés que Ahora tenés que decirle Jota, vos tenés que hablar Es que no veo ahí Pero vení, hijo La pasa Sube, sube, sube Andando, andando Che, y para ¿Y esto? Para qué es esto, eh Ah Ah, ok Ahí, ahí tenemos que Capaz que Capaz que el que pasa Abre la puerta Del otro lado Ok Vení, vení, vení Subí, subí, subí Pero Es que pisate Pisate rojo, estúpido No, no, no No Ah, tiene un dash Con la de corta Con la de corta Tiene un Mirá Primero a izquierda ¿No? Eh, sí Va para adelante, eh Bien Ay Después de ahí Maureste ¿Qué tiene que hacer el chuchu? Ah, al izquierdo Todavía, al izquierdo Exactamente Y después de la puerta No hay manada, ¿no? Dale, vení Va, eh Buenísimo Ahora yo te abro la puerta ¿Verdad abrirme la puerta? Salta, boludo Eh, con la de cuajotita ¿Te abrió? Eh, sí Que duro, eh No, sí A mí no Ahí uno Llega Me salta tres Llega el otro Que quiero saltar rápido No me lo salta Jota, jota, jota Se queda quieto Gordo Eh, hay un problema ¿Qué? Ah, no, no, no Está abriendo la puerta ¿Sí? Y acá tengo checkpoint No entiendo Jota 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 Para ahí, ve, ve Andá para allá Andá para allá Andá para allá Andá la plataforma amarilla Si ya hiciste el checkpoint Muy bien Salta las pelotas Jota 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 No Muy fácil este juego ¿Ya terminaron? Todavía no Ya casi Sí Ya terminaron Listo Jota 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 ¿Viene Jota o viene? Jota, te espero que Mirá, mirá Te veo Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Va a darle alegría Y cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Esto sale para mi altura ¿Eh? ¿Socás foto? ¿Socás foto? No Acá, acá, acá ¿Cómo pasaste el medio? ¿Vos es normal? Tuerquea, tuerquea Chuchu Tuerqueando, tuerqueando Sí, sí, sí Pero pará que quiero Así Con el fondo de pantalla Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Va a darle alegría A ver si no se muere nadie Y no toquean Arriba a la derecha Así, así, así Si vení Jota Salí la mi altura Si llegás conmigo acá Están yendo Dale 35 respawns Sí Dale 57 respawns Chuchu No salimos del principio Con Sabri ¿Estamos bugeados? Le pasé en 5 Chuchu Vení, vení Jota Vení, vení Ya, pobrete ¿A qué se cae? Confía, papá Vení, vení Jota Vení Para, vení, vení Vení de vuelta ¿Cómo pasó eso? ¿Qué te dije, Chuchu? Es que no entiendo Cómo pasó eso Igual ya Llego, llego, llego Chuchu, ¿qué estoy viendo? No, 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 no Pero Es increíble Jota Tenemos acá El spot ideal Para la miniatura Ahí No ¿Dónde fue? ¿Dónde, boludo? Acá Ay, Dios mío No, no, no Póngate al otro lado El otro lado, boludo ¡El otro lado! ¡Pajero! Ahí Y apretá un botón random No Un número Un número Igual está bueno así Que se quede de espalda Con el caso Espalda, espalda Espalda, espalda Ok, a otro Pará, pará Voy a tuerquía de espalda Así Ahí voy Ah, no Al revés Al revés Ahí va Ahí va Ahí va Es espectacular Pero Pará Pará No, culo con culo Culo con culo Así No, no, pobre Hace vuelta Culo con culo Culo con culo Ahí está Ahí está Despera No, no puede ser No puede ser Acá Subite acá Subite acá Sí, sí, sí Pará, pará Que tiene que terminar La animación Me parece Sí, retozca Subite Ahí, ahí Pará, pará Vale, vale, vale Amigo, qué toco Es esto Eh, J No, bueno ¿Puedo ponerme ¿Puedo ponerme Ponerme de vuelta En el cuerpo? Ay, sí Mirá Puedo entrar de vuelta No, no No, no, no No, no, no Mirá Mirá, J A ver Mirá, J A que no te va a caer acá Puto Con la cabeza ¿A dónde? ¿Acá? ¿Cómo se sacaba la cabeza? ¿Con clic derecho? Eh, sí ¿No me la saca? Sí, boludo Clic derecho Y tirala No 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 me deja Si me muero Cagué, ¿no? Si te molesta No puede venir El último checkpoint Nada Si te deja Cagón Sacala Clic derecho Es que Es que Estoy apretando Y no No saca Apreté clic derecho Mirá No, te juro Mirá Con clic derecho Estoy apretando Y no No sé nada Permitíme dudar A ver si tiro Pará Quiero ver si tiro La cabeza No llega Ni en pedo ¿No? No, tirándola De acá no Ah, se me buggeó Ah, no Ahí está Che, Sabri ¿Cómo vas? Nosotros estamos Trancados, gordo Sabri Che, Sabri ¿Está? Porque Sabri Está con la misma Con la misma No murió más Respond De cuso Sabri 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 Ya para mierda Che, ¿estará bien Sabri? Es que Ya no nos anda A los dos Y se fue A Sabri A ver, Sabri Le agarra un ataque Epiléptico No, bueno ¿Voltas? Me calenté Si no se puede pasar Ah, no Se calentó Porque no se puede pasar Le armé una compu De Millón y medio De dólares No, boludo, se clara De locuro Salta y no salta Claro Imposible Pero ¿Este está agudeado? Sí, sí El J también te agudeo Mirá, J, J, J Mirá, J Pero el L me vio Pará El L me vio Me vio 50 veces No, bueno Sí, yo tengo el mismo problema Que vos Si, quisimos pasar 50 veces Y no pudimos Pero Gustavo ¿A vos no me te pasó? No No se puede, boludo Estás como Vos querés saltar Y no podés J, ¿dónde estás? ¿Me fui al spawn? Mirá, yo espero que caigan las bolas Mirá Uno Dos Tres Ay, muchachos Menos mal que no eligieron Que era en este team Lo que pasa es que Esto es el tipo de juegos Que a Sarri le cuesta No, pero estamos jugándolo más bien Ay, me caí de vuelta Qué pobre Bueno, Jotita Sí, eso es lo que se pudo, pa Y esto es así Sí, eso es lo que se pudo Nosotros somos buenos Pero bueno Y si no tiene 67 responde Y yo 31 Pero boludo Todas las veces No, vos tuviste 31 Porque te fuiste media hora Pero si Lale me vio Que intenté 50.000 veces Uy, este chuchu Que tiene los colores Que gustas a Sarri Mirá No, amigo Te mata Va, va, va Como piña No veo No, no Estoy entrando de nuevo Bueno, lo vimos Gracias por la su regalada Para Candux Boludo, era imposible Y yo saltaba Y saltaba las 2 horas No sé por qué estaba bug A ver, ¿quién lo predí? Va otra predí Dice predicción Llega primero Porque creo que este es versus A ver, vamos a ver Es versus No sé Falta Lale Game mod Dice Game mod versus Ah, sí, versus Vidas 20 20 No, mirá Yo puedo poner las que yo quiera También ¿De vida? Eh, sí Y pone más Qué pedo No seas malo No Vamos 7 vidas No, 20 20, 20, 20 Salve, mirá Los colores que gustan a ti Ay, no Ahora no veo nada Me vuelvo a la tónica acá No No ¿Por qué reviví? Demasiado más facilito No Soy una cabecita ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Igual es difícil, gordo, ya ¿Difícil? Sí, hijo de puta Decí que Chuchu no está jugando Mirá Perdí una Gambini No, me chocaron La concha de mi hermana, boludo ¿Por qué me metí a mí? ¿Quién me chocó? Pues digo que si vos te dices jugando a Chuchu Vos lo pasás en un taco Fuiste vos, J, ¿no? En un taco No, pero la puta madre Me chocaste, boludo No, ¿viste? Sí, me chocaste Chuchu, no le hice nada, ¿eh? Me chocaste, boludo Chuchu, lo viste Pero me chocaste ¿Cómo puede ser? Ay, no Me revienta que digan que no Algo así Lo estoy viendo, boludo Chuchu, vos lo viste Me revienta más No voy a opinar ¿Qué vio? Si no vio nada Si yo no veo No, vos Qué pedatudo que soy Por favor ¿Cómo me está costando? No ¿Cuántas vidas vas gordos ya? Eh, 18 me quedan ¿Vos pasaste, J, o dónde estás? No, yo estoy todavía acá Voy a tratar de pasar tranquilo Ya se sabría hecha, ¿verdad? ¡Órale! ¿Y qué? No sé ¡No puedo! Con lo que me cuesta Que estés coludeado, Zorete Me va a tomar 3 horas más llegar Tira la verga, dale No, pero si no tengo cuerpito No llego, ¿sabes? Uy, por fin, chico Me anda todo mal Y todavía me tiran No puedo subir un cuadrado Increíble No, no puedo Yo tampoco Yo estoy en una, chucho, eh ¿Qué es esto? ¿Motos cielos? Ahí Volé Es complicado este Este tiene un poquito más Más de hardcore Pero Sigue siendo easy poxy Pasa que me parece Que si no llegás vivo Con todas las partes ¿Puedo saltar con la mitad de la cosa? Eh, sí Se puede ¿Puedo saltar qué? ¿Puedo saltar ahí? Sí, sí, sí Está haciendo cabeza O sea, el juego No, no, no puedo pasar El juego está hecho Para que vos puedas saltar Tengas el cuerpo No, acá no Sí No, este Uy, la puta madre, amigo La cuchilla me cortó Que me hizo re verga Bueno, ahora sí está Podiendo hardcore esto Uy, como pasó No sé Uy, por fin, amigo La Uy Chucho, chucho Que evité Sí Amigo, gané 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 De pedo Pero gané El destino Sí Lo quiso, muchachos Uy, qué mono Yo ¿Qué tiene, Jota? No, de vuelta Ay, Jota Ay, Jota Ay, Jota Perdí a Gambini Ay, Jota Jota Me caí sola, boludo Eso es lo peor No sé cómo hice eso Dale, Jota Vos podés, vos podés Dale ¡Volví, Jota! Dale ¿Ah, es para acá? Sí ¿No? ¿No? Esta parte se complica De Jota ¿Dónde estoy? Esta parte de Jota Ay Perdí lo que le quedaba De muslo Guarda, Jota Acá arriba Guarda No Avisa Yo te avisé Te avisé, pelotudo Te dije, guarda Él ales una cabeza ¿Qué le pasa? Yo estoy en otro lado, boludo Estaba en nervio Me quedan cuatro vidas ¿Cuántos te quedan? ¿A vos, Abre? Trece Jota No Te quedan cuatro vidas ¿Dónde está Jota? Supongo que Jota Este es el rosita, ¿no? Ah, no Vos sos el viejito Ah, llegó este Jota Con la cabeza Sí, Sabri Sí, Sabri Sí, Sabri Se muere, Sabri Se muere Ay, de pedo Sí Y el Ale está En un solo pixel roto De nuevo Muy difícil, boludo Este mapa me rimaría Mal No No, mentiré Se le rompe así al Ale, boludo Va, la puta Vale No, 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 no No, no ¿Qué pasó ahí? Es que esto es un solo warp, amigo Bastante lejos estoy llegando Siendo un Mr. Teleport Sabri, yo hice miniaturas No sé vos Sí, hice un par No No En mi pantalla había hecho todo Y no había ni avanzado No, increíble Pará, pará Volámoslo, volámoslo Porque el Ale va a fallecer Vamos, pará Hagamos uno más El último Pero cuando empecemos Hagamos Miniaturas Vamos a mirar todos los cuatro bailando Dale No sé cómo se baila ¿Cómo se baila? Con los números Del uno al nueve Ok Ah, tengo que parar Tengo que parar Hay resultados Bastante No sé Bueno, acá todos juntos Miniatura entonces Sí, sí, sí Acá arriba Vengan, vengan Acá, acá, acá Vengan Todos mirando para acá Donde estoy mirando yo ¿Cómo la paro la miniatura? ¿Qué estoy haciendo yo? No sé No para ¿Qué miniatura? Acá, acá Vengan acá Mirando para donde estoy mirando yo Mirando bien Ahí, chicos Ale Ale El Ale está mal Pero yo veo que estoy mirando bien Ahí, ahí Un poquito más para el otro lado Para la Sorry, dejalo quieto al Ale Es más fácil que te muevas vos No, no, no El Ale se me fue la Bueno Para, para, para Vuelvo, Vuelvo Ahí, ahí Ahí Vamos Todos hacer una animación Sorry Vamos Otra, otra, otra Sigan, sigan, sigan Sigan Eso es buenísima Otra, otra, otra El Ale es un solo bug, amigo Bueno, vamos Sigamos Ahora sí Uy, la cucha No, gordo No sabía que eso volaba la verga Ah, tengo un 3 respawn nomás Ah, no Parate De esta que irse la 3 respawn nomás What the fuck No, boludo ¿Cómo saltás? ¿Cómo te saltás allá? Ah, es para el frente, creo No No, la Dale, gordo, pelotudo ¿Qué estoy haciendo? Explotaste la bomba Me explotó a mí No, pero Amigo Me quieren dos vidas, me quieren No, soy un chuparré contra verga Ay, trampolines ¿Cómo se abren estas puertas? Me quedó la vida Es muriendo, de nuevo Esa va a matar ¿Cómo se abren estas puertas? Este va a matar Esa va a matar Ay, saltaste ¿Qué es ese gordo puto? No No ¿Qué pasa acá, vieja? No, 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 no No, boludo Vivi, mira, están bien Gordo de mierda Venga, jodito Vení, 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 puto Vení No No, no, no Puede ser, gordo puto Vení, vení, golfo Vení, vení, vení Guarda, guarda Un chupo de ahí, mira Ahora casi, boludo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puedo agarrar la, no puedo agarrar la cuchara No Morí No, 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 no Estoy out Estoy espectador El que gana, usted gana Menos mal que no tire No sé, no puedo agarrar la cuchara, boludo ¿Cómo mato a Jota con esto? Tenés que respawnear Es que no le queda más vida, creo, para respawnear al gordo Ah, no, sí, te queda uno gordo para respawnear Sí, en realidad capaz que técnicamente gano yo Porque vidas tengo más que Jota Pero solamente puede estar vio uno A los dos le queda una vida No, si me quedo acá yo así Hola, Maxi y Serena, gracias por la sub, guapos No, pero tenés que respawnear Tenés que respawnear Bueno, Jota, andá y pedale un cucharazo Me caí Bueno, mano a mano, entonces Mano a mano Ah, pero viene armado el otro sobre este No, 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 que el Ale es un solo warp, amigo El Ale es un solo warp Jota, ¿tenés que entrar? Hola Ah, no ¿Le queda una vida todavía? Ahí está Ganá, Jota, pelotuda Ganá, dale Ahora viene la trampa, te mató No, bueno, qué veo No, qué veo Qué veo Dale, Jota Entrá, chuparreverga No, no, no Tiene que terminar la animación, boludo Increíble lo estoy viendo Increíble Está recheto el jueguito este Está bueno, está bueno No, 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 se puede hacer de más Música 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 Música